¿Se acuerdan que la fase de grupos era la fase de las sorpresas? Pues parece que los octavos de final, de momento, no lo van a hacer. Todos los que eran favoritos, están ganando. Ayer pasó Países Bajos, pasó Argentina, y hoy tuvimos la que para algunas personas es ya la consagración. A pesar de todos los lesionados, a pesar de toda la brujería y toda la mala vibra que le echaron, la selección francesa está diciendo que tienen lo necesario para al menos competir y llegar hasta la final. Y especialmente por un jugador, Mbappé. Sí, claro, el gran descubrimiento del Mundial, decir que Mbappé está jugando bien. Pero con Francia en el estado en el que llegó, con todos los lesionados que se quedaron afuera, la gente no les tenía tanta fe. Incluso con lo de la maldición del campeón, pero han demostrado que no solamente están para quitarse maldiciones de encima, sino que también para pasar fases. Y esta vez le ganaron 3 a 1 a Polonia, octavos de final, eran los favoritos. A partir de cuartos de final, vamos a inaugurar la polla MasterBets por 1000 soles. Para que puedas participar, es súper sencillo. Solamente tienes que registrarte en MasterBets y hacer un depósito mínimo de 20 soles, igual que con los sorteos anteriores. Y ojo, los que ya participaron en sorteos antiguos, pueden participar también en la polla. Solo deben haber depositado en sus cuentas al menos una vez desde que empezó el Mundial. Cuando ya lo hayan hecho, solamente se tienen que comunicar conmigo por Twitter en mensaje privado, me mandan un pantallazo de su registro para corroborar que lo hayan hecho, y se les agregará al grupo oficial de Telegram de predicciones. Ahí se recibirán todos los pronósticos de cada uno de los participantes. Y la inscripción es hasta el día 8 de diciembre. Los partidos que se van a pronosticar son los cuartos de final, las semifinales y la final. El que acierte más y consiga más puntos, se llevará los mil soles. Nadie en el mundo del fútbol se sorprende que Francia le gane a Polonia. De hecho, hablando sobre Polonia, yo creo que hay selecciones mejores que ellos que se quedaron afuera en la fase de grupo. O sea, no sé cómo han llegado hasta aquí, cómo han llegado tan lejos para lo mal que juegan, pero llegaron. De todas maneras, para mí son la selección de peor nivel en los octavos de final, y claro que se iban a ir eliminados por Francia. El único motivo por el que llegaron hasta aquí es porque México la pecheó. No me explico de otra manera. Pero más allá de Polonia y de que se comprobó una vez más que son, ya no solamente Lewandowski y diez más, sino también Cessny, Lewandowski y nueve estacas más, ni siquiera su superarquero pudo detener a los franceses. Y Lewandowski, que al final tuvo su gol de consolación, el penal lo pateó dos veces, porque el arquero de Francia, Lloris, se adelantó. Y ustedes saben que ahora más que nunca la FIFA está bien atenta a lo que hacen los arqueros en la estanda de penales. Pero fuera de lo que ha hecho Polonia, que la verdad resistencia opusieron muy poca contra Francia, el rendimiento de los franceses estuvo en otro nivel, o más que todo refiriéndonos al rendimiento de Mbappé. No solo porque se mandó dos golazos en el mismo partido. Ya la gente está acostumbrada a que Mbappé sea un gran jugador, pero no olvidemos que apenas tiene 23 años, ¿ah? Yo creo que tranquilamente lo podemos considerar el mejor futbolista del mundo. Y está peleando ahora mismo mano a mano con Messi a ver cuál es el que está jugando mejor el Mundial. Menos mal, están en lados diferentes de la tabla. No se van a cruzar Argentina y Francia a menos que algún día lleguen a la final. Pero para eso falta muchísimo. Eso sí, con los dos goles que se mandó Mbappé hoy, es el goleador del Mundial. Cinco goles ya tiene. Y en el Mundial de 2018 hizo otros cuatro. Así que apenas con 23 años ya tiene nueve goles marcados en Mundiales. Así como está, apunta a ser el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo. Y no me sorprendería. Francia no va a dejar de ir a Mundiales y Mbappé no dejará de jugar bien. ¿Qué puede ser un pesetero como le dicen los de Madrid? Puede ser que está jugando en una liga donde a la mayoría no le llama la atención verlo como la liga de Francia. También. Pero eso no quita que sea seguramente el mejor futbolista del mundo en la actualidad. Al menos junto con Messi no me negarán que es el futbolista por el que la gente en el Mundial más va a querer pagar entradas para ver los partidos. Y menos mal pasó Francia. Yo no digo que no me guste que selecciones más pequeñas que no son favoritas pasen. Pero que pase Polonia hubiera sido ya un poquito despropósito. Un dolor para el ojo ver jugar a los polacos. Francia no juega a lo mismo, por cierto, de lo que jugaban en 2018. Han cambiado. Y han tenido que cambiar a la fuerza. El sistema de Francia estaba enfocado sobre todo en tener un medio campo muy fuerte, bandas muy rápidas y un goleador determinante como es Mbappé. Solamente que ahora están saliéndose las cosas un poquito de control. Nadie tenía Giroud marcando muchos goles en esta selección de Francia. Y por ahora es el futbolista que está abriendo la lata en los partidos. No pateó al arco una sola vez en el Mundial de 2018. Y ahora se manda goles, se manda tijeras, se manda de todo. Jugadas haciendo acrobacias. Y creo que lo está haciendo porque se vio obligado también a dar un paso adelante. Recuerden que Francia perdió a Benzema. Y yo tengo la teoría de que si Benzema hubiera llegado a este Mundial, tal vez Mbappé no brillaría tanto como está brillando. Ahora, recuerden que Benzema es el Balón de Oro. Es el mejor jugador del mundo del año que pasó. Y tenerlo en el campo de por sí hubiera significado un peso diferente para él. Seguramente lo hubieran buscado mucho más. Pero al no estar Benzema, que no digo que Francia sin Benzema juegue mejor, pero tácticamente su no presencia dentro del ataque abre más posibilidades para que aparezcan y se dividan más el protagonismo entre los otros. Especialmente Mbappé, que ya sin Benzema en el horizonte es claramente el gran referente de Francia. No hay otro que le haga sombra. Y bueno, sin el otro gallo en el gallinero, él puede hacer lo que le da la gana. Juega con toda la libertad del mundo, porque sabe que todo el equipo tiene no solamente que sostenerlo e intentar jugar para él, sino que toda la atención del rival normalmente se centra en él. Lo cual le abre muchos espacios, por ejemplo, a Dembélé en la otra banda, para que pueda desbordar. Y esta vez Dembélé, a diferencia de 2018, sí está teniendo un rendimiento que importa. Está haciendo cosas. Le está sirviendo balones de gol en Mbappé. Yo creo que los dos juntos son mucho mejores que separados. Y si eso le sumas que tienes a Griezmann, que parece que ha vuelto a ese nivel que tuvo en 2018, hecho, no exactamente igual, pero sí está siendo muy útil, a diferencia de lo que hace en el Atlético de Madrid, tienes un equipo que no tiene nada que envidiarle a ningún otro, por mucho que tengan 4 o 5 lesionados. Tengo que admitir que Francia es, de los últimos años, la selección que mejor se sabe reinventar. Y que saca siempre lo mejor de la peor situación. Y otros que llegaron en el peor momento posible de confianza, y ahora ya se plantaron en cuarto de final, son los ingleses. Como lo han hecho, ganándole 3 a 0 a Senegal. ¿La sufrieron? No, para nada. Me hace pensar también que de haber llegado a Ecuador a esta instancia, probablemente les hubiera pasado lo mismo. Inglaterra demostró que sí están a otro nivel también. Aunque claro, tenemos que tomar en cuenta el rival que tenían al frente. Ahora los veremos enfrentarse entre sí. Inglaterra-Francia en cuarto de final. Ahí veremos de verdad cuál es el mejor. Pero aquí Inglaterra, al menos, sabe hacer algo que en años anteriores no pudo. Que es sacarle provecho al talento inmenso de jugadores que se maneja. Senegal lo intentó como pudo. Pero al final, el nivel de los ingleses es muy diferente al suyo. Están bastante por delante. El plan de Senegal de por sí fracasó en todo sentido. No pudieron tener la pelota. No patearon al arco más de una vez en todo el partido. Y fuera de lo que la gente esperaba, los ingleses metieron más faltas que ellos. Demostrando dos cosas. Primero, que Inglaterra al fin parece que están aprendiendo a sacarle provecho al talento de sus futbolistas. Y segundo, parece también que no están tan fríos como antes. Incluso ganando el partido van con todo, con intensidad. Te quitan el balón sobre todo por la presencia de Henderson en el mediocampo. Y no lo digo por el gol que marcó. Sino porque desde lo que vimos que él puede hacer en el Liverpool. Siempre nos preguntamos por qué no tenía tanto protagonismo en la selección inglesa. Esta vez Southgate le dio la oportunidad de salir y se mandó un partidazo. No solamente porque hace jugar, sino también porque mete ese ímpetu que tal vez otros futbolistas no ponen tanto. Inglaterra es una selección de talento. Tienen a Foden, a Harry Kane, a Saka, a Bellingham. En el banco tienen todavía a Rashford, a Grealish, a Mason Mount. Ni siquiera fue necesario que entre Madison o que entre Alexander-Arnold. Pero siempre la experiencia nos ha dicho que una selección con tanto talento necesita algo que le haga contrapeso. Algo que le dé equilibrio. Y ese equilibrio por ahora se lo están dando futbolistas como especialmente estos dos. Sin los cuales yo creo que Inglaterra no los tiene que sacar más del campo. Declan Rice y Jordan Henderson. Puede enarmar el equipo como les dé la gana, pero a esos dos y a Harry Kane arriba no los pueden mover por nada. Son la columna vertebral de esa selección inglesa. Harry Kane no solamente porque es el 9 y probablemente el mejor jugador del equipo, sino también porque hace jugar a los otros delanteros. Me recuerda un poco a Benzema en ese sentido. Harry Kane no es un delantero centro egoísta. Muchas veces lo ves trabajando, moviéndose para un lado, para la banda, metiendo pases de gol. Y no centrándose tanto en ser él la figura y el protagonista para marcar los goles. A él le da igual, creo yo. También tenemos que entender, ¿no? Harry Kane en toda su carrera no ha ganado ningún título. Está dispuesto a sacrificar todo su protagonismo en pos del equipo y que puedan conseguir la Copa del Mundo. ¿Saben cuál es el lema, no? De toda la selección inglesa desde que empezó el Mundial. Que van a llevarse la Copa a casa. Casi que se lo han prometido a sus hinchas. Porque son conscientes de que tienen a una de las mejores, tal vez la mejor generación de futbolistas de todos los países europeos. Y no pueden dejarla pasar. Es por eso que hasta Maguire lo ves jugando bien. Y no es que él sea realmente rematadamente malo y que no sepa jugar al fútbol. Comete sus errores también, pero en la selección inglesa se transforma en otro futbolista. Tiene una importancia que en el Manchester United no tiene. Y confían más en él también. Además de que el estilo de juego inglés se adecua bastante a él. Más físico, más directo. Es un arma muy importante, sobre todo para el juego aéreo ofensivo. Y ahí es donde Inglaterra también se puede hacer muy fuerte. Los senegaleses contra eso, pues no tenían mucho más que hacer. 3-0. Gol de Henderson. Gol de Harry Kane. Y gol de Saka. De ahí, manejar el partido, dormirlo y esperar a Francia. Hasta sacaron a Foden porque ya no era necesario seguirlo arriesgando. Tenían que guardarlo. Porque de esos cuartos de final, yo les diría, si logran derrotar ahí a Francia, casi con seguridad les digo que Inglaterra llegará a la final. Por el otro lado, solamente se pueden cruzar con España o Portugal. Y la verdad, a los ingleses los veo por delante de los dos. Y la verdad, a los ingleses. Un agán. Un agán. Un agán. Un agán.